Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Brian Mantilla, soy el gerente comercial de Visit Florida para Colombia y estamos el día de hoy en la vitrina turística de Anato promoviendo este increíble destino que tenemos nosotros. Como tal, nuestra organización lo que quiere hacer es que el colombiano se familiarice con la Florida. Si ya ha ido, que siga yendo. Si no ha ido, que pueda ir, que pueda conocer nuevos destinos y atracciones que tenemos. Algunas de las cosas que podríamos decir es que la Florida es un destino espectacular para los colombianos. Se encuentran hasta solo tres horas y media. Tenemos varias aerolíneas que tienen vuelo directo hasta diferentes partes de la Florida. También algo muy importante son las actividades por hacer. La Florida es más que playa, es más que compras, es más que parques de diversión. En la Florida también tiene un sinfín de actividades diferentes de otros destinos. Y algunos destinos que me gustaría a mí resaltar el día de hoy serían Tampa. Tampa es una ciudad espectacular que tiene cerquita a playas, que tiene cerquita a parques de diversiones. También tenemos a St. Pete Clearwater, que es un destino que se encuentra justo en la playa, en la playa del Golfo. Y podríamos decir que es una de las mejores playas que tenemos en toda la Florida. También tenemos unas atracciones nuevas como el sistema de transporte Brightline, que es un tren que está llevando a los pasajeros desde Miami hasta Orlando en tan solo tres horas y media. Esto es importante porque este sistema de tren, además de ser un sistema de transporte, es toda una experiencia para los nuevos viajeros que quieran vivir una experiencia de lujo. También algo muy importante y es una de mis actividades favoritas en la Florida, es esta, nadar con los manatís. Resulta que en la Florida, a dos horas de Orlando, tenemos un destino llamado Crystal River. Crystal River es el único destino en los Estados Unidos en donde es legal y es permitido nadar con los manatís. Son las criaturas, son los mamíferos hermosos y definitivamente es una experiencia para que todos viven.